Novena a San José, cuarto día, ser de aquellos para quienes tú sirves. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podré castigarme con la pena del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos a la Santa familia de tu Hijo, que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Concédenos además la gracia especial que te pedimos en esta novena, pidamos con fervor y confianza nuestra intención. Cuarto día Oh venenísimo Jesús, así como consolaste a tu Padre amado de la pena que le causó la profecía de Simeón, mostrándole el innumerable coro de los santos, así te suplicamos humildemente, por intercesión de San José, que nos conceda la gracia de ser de aquellos para quienes tú sirves, no de ruina, sino de resurrección, y que correspondamos fielmente a tu gracia para que vayamos a tu gloria. Oración final para todos los días Oh custodio y Padre de Vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes María, por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico me alcances que preservado yo de toda impureza, sirva siempre castísimamente, con alma limpia, corazón puro y un cuerpo casto, a Jesús y a María. Amén Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tenía el mismo Jesús al empezar su vida pública cerca de treinta años, hijo según se pensaba de José. San José, ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén. Etanías a San José Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad. Dios Espíritu Santo, ten piedad. Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne Descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. espejo de paciencia, ruega por nosotros, amante de la pobreza, ruega por nosotros, modelo de obrero y artesanos, ruega por nosotros, gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros, custodio de las vírgenes, ruega por nosotros, amparo de las familias, ruega por nosotros, consuelo de los atribulados, ruega por nosotros, esperanza de los enfermos, ruega por nosotros, patrono de los moribundos, ruega por nosotros, terror de los demonios, ruega por nosotros, protetor de la santa iglesia, ruega por nosotros, padre de nuestra familia, ruega por nosotros, cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros, oh Dios que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima, concédenos que, pues le veneremos como protector en la tierra, merezcamos tenerle como protector en los cielos, oh Dios que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén.